Uno a uno Iban cayendo los guijarros de piedra En la urna de barro Una a una Caían las pequeñas piedras en el cántaro Piedra larga Con ciento Piedra negra Desapruebo Hace veinticinco siglos Artesanos y comerciantes de Atenas Inauguraban una nueva expresión política Cansados de las arbitrariedades de los tiranos Y las prerrogativas de los aristócratas Estos ciudadanos Reunidos en la asamblea Comenzaron a decidir los asuntos de Estado Las piedras acumuladas en la vasija Reflejaban la opinión de la mayoría Así ejercían su voluntad soberana Así imponían sus ideas Piedra blanca Piedra blanca Piedra negra Había nacido la democracia Veinticinco siglos después En una mañana En una mañana de octubre Uno a uno También caían los votos En las urnas de todos los rincones De nuestra dilatada geografía La luz soberana Postergada Postergada y secuestrada Por el tenebroso poder de los dictadores Volvía a iluminar nuestra patria Y anunciaba la retirada de una noche siniestra El final de un trágico tiempo Que parecía interminable Era el último domingo de octubre de 1983 Y la escena se multiplicaba En todos los rincones de la Argentina Era la voluntad del pueblo Derrotando la voluntad de los tiranos La luz de la democracia Volvía a iluminar a nuestra patria En pocos días más En nuestras manos Estará la gran oportunidad de ejercer el poder Una vez más Los argentinos En pocos días más En nuestras manos Estará la gran oportunidad de ejercer el poder Una vez más Los argentinos Volveremos a celebrar Ese maravilloso acto de votar Y de eso quiero hablarles hoy En la apertura De la 129 exposición De agricultura Ganadería E industria Palermo 2015 En la provincia de Buenos Aires Están matando a nuestros hijos Señor jefe de gobierno Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Ingeniero Mauricio Macri Señor jefe de gabinete de ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Horacio Rodríguez Señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Señor ministro de agricultura, ganadería y alimentos de la provincia de Córdoba Julián María López Señor secretario delegado de valor y competitividad del ministerio de la producción de la provincia de Corrientes Jesús de Guilherme Señor presidente de C.R.A., Rubén Ferrero Señor presidente de Colinagro, Egilio Paitán Señor secretario general de Guadre, Jerónimo Venegas Señores presidentes de la sociedad rural del Consejo Federal Señores representantes de sociedades rurales amigas del exterior De Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay Señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático Señores legisladores Señores delegados zonales Señores socios de la sociedad rural argentina Señores expositores, caballeros amigos Quiero hablarles del formidable poder del voto Quiero hablarles de esa gran oportunidad Quiero hablarles, en fin, del destino de nuestra querida patria Y de nuestra joven pero vigorosa democracia Un pequeño diccionario que conservo desde la escuela primaria Define a la democracia como el sistema del gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía Otras definiciones más amplias y modernas Hablan del sistema político que defiende el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes O el sistema en el que el pueblo elige libremente a quienes lo gobiernan Pero además de una forma de gobierno La democracia es un modo de vida asociada Y en este sentido la democracia es una cuestión ética Ética porque trata de la vida de personas que deben compartir un espacio Sin resignar su felicidad individual Se trata de una ética del compromiso individual Que sin dejar de poner al individuo en el centro Debe consolidar una construcción colectiva Sin ellos la democracia es un concepto vacío Se podría decir que una sociedad democrática es aquella En la que no solo está permitido Sino exigido El ser persona Abraham Lincoln Patriarca norteamericana de los derechos civiles Definió a la democracia Como el gobierno del pueblo Por el pueblo Para el pueblo Nuestra lisa por lo de justo fue más allá Del pueblo por el pueblo Para el pueblo Pero que el pueblo no sea un instrumento Para dar a los gobernantes las leyes que necesitan Para hacer lo que quieran con el país Es que la vocación de algunos hombres por la justicia y la igualdad Hacen posible la democracia Pero la inclinación de ciertos hombres Hacia la injusticia y el autoritarismo Hacen a la democracia imprescindible La democracia constituye por consiguiente Un sistema político complejo En cuanto vive de pluralidades Competencias Y andamorismos Debe alimentarse de propuestas Conflictos de ideas Diversidad de opiniones El debate le da vitalidad El disenso la vigoriza Los grandes pueblos Son grandes por estas luchas activas Por el roce de opiniones Por este disentimiento perpetuo Decía Leandro Alem Hace más de un siglo La capacidad de despreciar Compasión y energía Opiniones contrarias Es el mejor síntoma De la salud de la democracia La verdadera democracia Es el gobierno de la mayoría Que respeta a las minorías Y reguarda sus credos Ideas y derechos políticos En este sistema Todo hombre tiene derecho A ser escuchado La educación La participación activa De ciudadanos Formados e informados Son factores indispensables Para que la democracia No incite A aventuras populistas Inmaduras O estridentes Ni promueva A gobernantes elegidos Democráticamente Pero embriagados De autoritarismo En el ejercicio Del poder Participar Opinar sin miedos Ni censuras Enriquecerse Con la opinión Del otro Aprender Corregir Debatir Para mejorar algo Pero si mucha gente No se atreve a hablar Todo se empobrece Y los autoritarios De Estado Tienen un terreno Más fértil El miedo Envenena la democracia La peor opinión Es el silencio La democracia Es el presente Y el futuro De esta nación Su realidad cotidiana Y su inalterable destino En pocos días más La democracia Pondrá en nuestras manos De todos los argentinos Una herramienta poderosa Un arma cargada De futuro Un arma cargada De esperanza Un arma cargada De ilusiones Ese arma Es el voto Dentro de pocos días Llegará el momento De decir El presente Y tal vez El destino De nuestra patria En ejercicio Del poder soberano Que nos otorga La democracia Tenemos la obligación El deber Y el derecho De reafirmar O reorientar El sentido De la política El manejo De los asuntos Del Estado Y el rumbo De nuestro país De los asuntos De los asuntos De la oportunidad Para evaluar Gestiones Promesas cumplidas E incumplidas Programas Y modelos Es en ese instante En que Todos Todos De los argentinos Debemos preguntarnos Y dar respuestas A asuntos Que tienen que ver Con la administración De la nación El respeto Irrestrito A los demás El desarrollo Productivo Y del empleo La seguridad Ciudadana La ética Pública Es indispensable Que en ese instante Nos preguntemos Si aquellos Que se postulan Para conducir Los destinos De la Argentina Cumplirán El mandato Constitucional De fortalecer Las instituciones De la patria Y la unidad Nacional Respetarán El principio Constitucional De la división De poderes Tendrán A la educación Como una prioridad En su gestión Trabajarán Con abnegación E inteligencia Para dedicar La pobreza Garantizarán La convivencia En una cultura Democrática Sin estigmatizar Al que piensa Diferente Combatirán El delito Y el narcotráfico Serán Custodio De la seguridad De todos nosotros Serán un ejemplo De honestidad Y ejercerán Con ética Sus funciones Que enfrentarán El desarrollo Verán al campo Argentino Como la gran posibilidad De erradicar Para siempre El hambre De este suelo Señoras 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 Señores A estas preguntas Hay que responderlas En el alto Del sufragio A estas preguntas Hay que responderlas Con el voto Votar No debe Tomarse No son importantes Si usted sospecha Que con su voto Puede consagrar A dirigentes Que han cometido O pueden cometer Actos de corrupción Por favor No lo vote Si alguno de ellos Alguna vez Fue uno De esos funcionarios Que multiplicaron Su fortuna Desde la función O el ejercicio Del poder No lo vote Si usted cree Si usted cree Que la lista Que está por votar No respeta O no respetará La libertad De expresión Por favor No lo vote Si existe La posibilidad De que usted Va a votar A tratado Trata O tratará De manipular A la justicia Para ponerla A su servicio No lo vote Si usted piensa Que los candidatos Que piensa votar No van a tener Estalísticas Creíbles No lo vote Si presupone Si presupone Que quien se postula Para dirigir Los destinos De la nación Cree que Multiplicando Los impuestos Se soluciona La pobreza No lo vote Si los dirigentes Políticos Que se postulan Participan De la idea De todo Aquel Que llegó A tener Algo En la vida Como fruto De su trabajo Y de su esfuerzo Es un explotador Y el que se apropia De lo ajeno Un pobre Hombre Víctima De la exclusión Social No lo vote Si usted Si usted percibe Si usted percibe Cierta indiferencia O indolencia De candidato Ante el flagelo De la droga Y el narcotráfico Recuerde Que en este tema El que no se compromete Es cómplice Entonces No lo vote Si sospecha De que aquellos Que ustedes por votar Mienten O han vendido Anunciando obras Inexistentes Las cifras Que cuentan La inflación La pobreza O el costo Que tiene Alimentarse Siento pobre No lo vote No vote No vote A continuación Que el candidato Elegido Participó O participa De algún proyecto Político Hegemónico Que pretende Terminar De llevarse Por delante Las instituciones De la constitución Y la convivencia Pacífica De los argentinos Por favor No lo vote Si aquellos Que están pidiendo Su voto Humillaron Alguna vez A los que trabajan La tierra Y producen La agricultura Más competitiva Del mundo No lo vote No lo vote Y desafiaron A chacaderos Y productores Rurales Y les arrebataron Con impuestos Sus ingresos Y su rentabilidad No lo vote Bajo de lo que se postula Para elegir Los vecinos Del país Ya expresaron Sus proyectos Para con el campo Y el desarrollo De la producción Agropecuaria Y agroindustrial Pero otros candidatos No han formulado Proyecto alguno Para que esta actividad Que significa El 60% De los ingresos De la Argentina Y un tercio De los puestos De mano de obra A esos candidatos No hay que votarlos Porque por falta De políticas Y proyectos Adecuados La Argentina Ya les pifarró En la última década La mejor oportunidad Que tuvo en el siglo Darle de comer A los argentinos Y al mundo Este frente Un planeta Que demandaba Alimentos Nuestro país Perdió presencia En los mercados Nuestra participación En la producción Mundial de trigo Cayó entrepitosamente Desde el año 2000 a hoy Pasó de casi El 10% Al 1% En exportación De carne Vacuna Lejos De aquella Posición líder Que tuvimos Por décadas Descendimos Al 13º lugar Por debajo De Brasil Paraguay Y Uruguay La producción De leche Es más o menos La misma Que en el año 1999 Mientras que En el mismo Período La producción Mundial Creció El 30% Y nuestro vecino Uruguay La incrementó En un 74% En Soja Aumentamos Nuestra participación En el mercado En los últimos 12 años Menos De un 2% Por debajo Del incremento De Paraguay Uruguay Y Brasil Que creció A un ritmo Tres veces Más rápido Que en la Argentina Todas las producciones Regionales Agonizan Un aplauso Para los productores De manzana De manzana Pera Uva Melón Tabaco Arroz Lana De manzana De olor Corozo Trutilla Hoy Nosotras Con su presencia En la pista Central de Calermo Todas las producciones Regionales Regionales Agonizan Los embarques De arroz Cultivos Claves Corrientes Y entre ríos Se achicaron Nada menos Que el 67% La actividad Forestal En el Edea Cayó Un 39% La producción De pollos Se achicó Un 34% En Río Negro Y Neuquel Las exportaciones De manzanas Se contagieron Un 42% Y la despera Un 25% Las ventas De cubos De frutas Cayeron 35% Desde 2013 Lo mismo Le sucede A los miniviricultores En Mendoza A los productores De ajo Pasando De tener El 9% En comercio Mundial A solo El 4% En las provincias Norteñas Los envíos De tabaco Desde 2008 Y 2014 Cayeron El 46% En volumen En Misiones También retrocedieron Las exportaciones Un 11% Las de té 16% Las de yerba mate Tucumán Líder mundial De limones Acusó En el primer trimestre Una caída De las exportaciones De nada menos Que un 85% En la Patagonia Hay más de mil Campos Abandonados Por falta De rentabilidad En la producción Ovina Agravado Por la invasión De guanatos Esorros Y nada De esto Le garantizo Que nada De esto Y ustedes Lo saben Mejor que cualquiera De nosotros Nada de esto Benefició A la mesa A los argentinos A los argentinos Te pedimos Te pedimos Gobernador Urtubey Solucione Los problemas De los productores Salteros Gobernador Urtubey Solucione Los problemas De los productores Centrarianos Que están En una casa En frente De la casa El gobierno Gobernador Alfero No deprima Las manifestaciones De productores En el Tucumán Gobernador Capitanich No meta Presos A los productores Que están En la ronda Para todos ellos Nuestro abrazo Fraterno Juanita Uquich Estamos con ustedes En la ronda De Roque Santeña Hoy están Con nosotros Y nosotros Estamos acá Con ustedes Este miércoles 5 Volvemos A las rutas Y a manifestarnos En los pueblos Por las excesivas Cargas tributarias Preve a la necesaria De la inflación Y la suba De la producción Hay que eliminar Los impuestos Que graben Las exportaciones A todos los productores Y todas las producciones De la Argentina Es necesario Eliminar Las restricciones Para exportar Y terminar Con el cepo Es necesario Contar con mercados Transparentes Donde los precios Se formen En base a la competencia Que la reincención Comercial De la Argentina En el mundo Sea una política De Estado Que la inversión Pública Se trame En obra De infraestructura Que mejore La competitividad Es necesar Una moneda Estable Y contar Con bancos De fomento Que estén Al servicio A la producción Y con un sistema Impositivo Que estimule La inversión Y que no la ataque Y la perciba Con fines políticos Ninguno Ninguno De los países Que compiten Que la Argentina Ha castigado Tanto A sus productores Rurales A sus producciones Regionales Y a sus exportadores De alimentos Sin embargo Hay una segunda oportunidad Todavía Es posible Los países emergentes Y los nuevos habitantes Del planeta Seguirán demandando alimentos Las elecciones Abren una esperanza Para no desperdiciar Esta nueva oportunidad Para no conducir A la Argentina A un nuevo fracaso Las autoridades Que surjan De estos comicios Deberán generar Nuevas políticas Referidas Al campo Y las agroindustrias Un plan integral Y sostenible En el desarrollo Del campo Y de las agroindustrias Todavía Es posible Porque el campo Quiere seguir Trabajando Produciendo Invirtiendo 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 Los pueblos Del interior De nuestra patria Creando empleo Multiplicando Los puestos De trabajo Alentando Innovación Tecnológica Generando Al algo Para que las familias No se ligreguen Y los jóvenes No tengan Que abandonar Su gerencia Para buscar Trabajo A la ciudad O en otro país En los próximos Cinco años El campo Puede generar Más de un millón De puestos De trabajo Directos Indirectos Solo Con las mismas Reglas De juego Que tienen Nuestros competidores Todavía es posible Un país Que supere Estructuralmente La pobreza Que reduzca La desigualdad Social y regional Un país Que no expulsa A los jóvenes De su localidad De origen Que distribuya Mejor su población Que promueva Los desarrollos Locales Y la creación De empleos Calificados A lo largo Y a lo ancho Del país Y el campo Se compromete A trabajar Denodadamente Para ello Todavía es posible Imaginar Un país Genuinamente Federal Donde los gobernadores No estén Obligados A ponerse De rodillas Ante el poder Central Para conseguir Los recursos Que necesita Su provincia Y que le pertenecen Constitucionalmente Todavía es posible Es posible Imaginar Y construir Entre todos Un país Muy distinto Al actual Un país Donde las estadísticas No sean Adulteradas Los de la Constitución Y las leyes No sean Olvidadas Las instituciones No sean Maltratadas Los fiscales No sean Suicidados Los jueces Que inmediato No sean Abasallados Y los vicepresidentes De la nación No tengan Su municipio En un Médala Todavía es posible Sí Todavía es posible Y se me estremece La piedra Al decir esto Todavía es posible Que los argentinos Nos sentemos En una misma mesa En paz En unidad Dialogando Debatiendo Sin suponer Que el que piensa Diferente Es el enemigo Todavía es posible Todavía Todavía es posible De poner el rencor Todavía es posible De poner el rencor Todavía es posible Desterrar el resentimiento Y exclamar juntos Vamos todos Y no vamos por todos Todavía es posible Se va la grieta De esta mañana Seguida Todavía es posible Ha llegado La hora Que cada uno De nosotros Es la responsabilidad En nuestras manos Está la gran oportunidad De recausar El destino De la patria De darle un nuevo sentido A la política Y blindar Con valores éticos El manejo del poder Nadie lo va a hacer Si no lo hacemos nosotros Entonces Como dijo Gregorio Marañón Otras horas felices Matarán A estas horas Doloridas Y las que hoy Son heridas Se volverán Mañana Cicatrices Muchas gracias Rubén Ferrero Presidente De CRA Mi amigo De la época De facultad De Gidio Maillán Mi nuevo amigo Juntos Como de costumbre Unidos Como nos piden Los productores De toda la Argentina Declaramos inaugurada Esta 129 Comisión De ganadería Agricultura Y la palabra De 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 la palabra Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.